Hola, ¿cómo están? Yo soy Fátima. Y bueno, hoy me tocó venir a que me quiten los brackets. Y por lo mismo decidí hacer este video para contestarles todas las preguntas que surgieron sobre el mito de que si se te caen los dientes en el embarazo causó mucha controversia porque, bueno, yo dije que era falso pero muchas me empezaron a escribir que sí se les aflojaron otras que su mamá o su abuelita sí se les cayeron los dientes en el embarazo Entonces, pues ahora sí que tengo el invitado perfecto, al experto, al mejor dentista para que nos conteste todas estas preguntas, el doctor Víctor Calzingo ¡Eh! ¡De cansado! Ya lo conocerán, bueno, más bien ya lo conocen, eres famoso en YouTube Bueno, muchas gracias por estar aquí, invitando a tu canal y pues listo para resolver todas las dudas Y bueno, empecemos de una vez ¿Por qué existe esta creencia de que se te caen los dientes durante el embarazo? Bueno, en realidad es que las mujeres siempre están en procesos de cambios hormonales y en el embarazo se aumentan y sí va a ser una repercusión en el cien Entonces, todas aquellas mamás que se embaracen y que no tienen un buen cuidado dental obviamente sí se va a trabar todo, las caries, la enfermedad periodontal Movilidad dentaria Entonces, es muy importante que las mamás cuando se embaracen sí acudan al odontólogo para que tengan una revisión o pueden planear Pueden decir, oye, me empiezo a embarazar Acudir primero al odontólogo Irte preparando para... Claro Para no tener todo hecho bolas ahí cuando te embarazas sí se te puede llegar a caer los dientes pero es porque tengas un mal tratamiento o un descuido en tus dientes Un descuido previo pero así tal como caerse en las piezas en cales es muy complicado o sea, sería algo que ya estuviera muy fatal o que la mamá en ese caso sí tuviera mal un diente y lo relacionara con el embarazo pero en realidad no tendría una relación Exacto, o sea, se te puede agarrar los problemas que traigas pero caerte el diente así de la nada, no Exactamente ¿Qué cuidados debemos de tener en el momento en el que te embarazas? ¿Qué es lo que cambia? Ahorita dijiste que hay que consultar al doctor para todos estos cuidados pero si tienes una buena dentadura ¿Qué cuidados son los que debes de tener? Bueno, principalmente la dieta tratar de evitar carbohidratos en la noche hacer niños semillados Pues a todos, bye A todos tratar de evitarlos y algo muy importante es que bueno dentro de la clasificación de la gingivitis que es la inflamación de la medicina existe una que es relacionada al embarazo o sea, de hecho existe la gingivitis del embarazo o sea, plenamente va a haber esta inflamación y pues las mamás pues tienen que tener mucho cuidado cambiar su cepillo cada tres meses a cumplir previo al embarazo o después en el primer trimestre con el embarazo Ok, perfecto ¿Y qué no se puede hacer durante el embarazo? Por ejemplo, también platicamos de los tratamientos el mito era que no podías tener ningún tratamiento yo soy el ejemplo que tenía brackets antes y ahorita lo sigo teniendo y he podido seguir el tratamiento perfecto con gingivitis del embarazo porque sí, a mí me pasó que obviamente la encía se me hizo mucho más delicada por así decirlo pero sí se me inflamó mucho más que bueno, eso ya hemos tenido nuestros cuidados pero ¿qué no se puede? por ejemplo, usar anestesia hacer cierto tipo de operación definitivamente va a quedar prohibido como los rayos X y los meses más peligrosos pues bueno, son los primeros tres meses el primer trimestre al quinto definitivamente se tiene que evitar la anestesia ya han dado un caso de alguna una emergencia muy grande se puede usar un anestésico pero después de los síntomas se quedó de calidades muy pequeñas y obviamente pues evitar antibióticos los medicamentos también es malo o sea, porque pueden dañar hasta el esmalte del bebé y puede generar muchos problemas en caso de dolor de muela ¿qué se hace? ya en casa que hacer todo los números caseros o hacer la bolita hay una cosa muy buena que es el clavo la ciencia del clavo colocado nos ayuda mucho a liberar el dolor y con momentitos de agua caliente agua fría ¿medicamento o no? evitar los medicamentos y pues ver al especialista para que te quite el dolor ¿no? pues muchas gracias si tienen más dudas síganme en sus redes aquí van a aparecer pero antes de despedirnos pues vamos a que me quites los braques así es vamos uy, vamos vamos ¡Gracias!